Es considerada una de las voleibolistas más sexys del mundo y es una de las atletas presentes en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Su nombre es Jaqueline Carvalho y además de ser una de las líderes del conjunto brasileño en esta disciplina, posee una belleza envidiable. Jaqueline ostenta dos medallas de oro, una conseguida en Pekín 2008 y otra en Londres 2012. Y por supuesto, espera conquistar la cima en estas olimpiadas en su país natal. Esta guapa voleibolista de 32 años también se dedica en su tiempo libre al modelaje y cuenta con más de 294.000 seguidores en Instagram. Después de ver sus fotos, no nos cabe ninguna duda de que Jaqueline Carvalho es una razón más para estar pendiente de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Un total de 16 expulsados fue el saldo de aquella batalla campal entre el rebaño y los emplumados. Edgardo Codesal fue el árbitro de aquel clásico que terminó con la policía adentro del campo de juez.